Muy buenas a todos, aquí estamos en la segunda semana del reto de la semana Ya sabéis que esta semana tocaba Harley Quinn después de la votación que tuvimos hace unos días Y bueno, la verdad que como siempre digo, como dije la primera semana, como os digo por Facebook Estoy súper, súper, súper contento de cómo estáis currando La verdad que es increíble todos los trabajos que habéis subido Aunque no veáis la diferencia, hay muchos que empezaron con la primera semana Que empezaron con ZBrush, me refiero Y ya se ven pequeñas diferencias ya del primero al segundo trabajo Y la verdad que es increíble, es increíble, estoy súper contento Pero bueno, antes de nada quiero dejaros todas las redes sociales que tengo por aquí en la descripción Recordaos, muy importante, lo primero, Instagram, os dejo por aquí, en la descripción también tenéis los links, ¿vale? Así que Instagram, ahí subo mis trabajos evidentemente Y subo las votaciones de los personajes que van a salir el reto de la semana Entonces es importante si queréis seguirme por Instagram por si queréis votar O queréis ver mi trabajo o lo que queráis, ¿vale? Luego, Facebook, tengo mi Facebook personal y todas esas cosas que tengo en la descripción Pero lo importante es el grupo de Facebook de ZBrush De Sergio Pati99, o sea, mi grupo, ¿vale? Ahí podéis acceder a un grupo cerrado que os aceptaré yo Donde podéis subir los trabajos, donde podéis comentar cosas, hacer feedback a la gente Y hay una comunidad de gente ahí bastante, bastante buena Y la verdad que estoy súper contento porque hay gente que ya lleva mucho tiempo en este mundillo Y está ayudando muchísimo a otra gente, o sea, con dudas que tiene y todas esas cosillas Y la verdad, estoy súper contento del ambiente que hay porque ese ambiente de ayuda y todas esas cosas La verdad que no se consiguen en todos sitios y os agradezco muchísimo a toda la gente Pues lo respetuoso que sois y todo lo que estáis ayudando La verdad que seguramente la gente os agradecerá muchísimo Y por último, Discord, muy, muy, muy importante Discord es una plataforma, voy a explicarlo porque hay muchas dudas que me han preguntado Discord es una plataforma como Skype, como Messenger, el antiguo Messenger, ¿vale? Donde tú instalas el programita, te haces un usuario Y simplemente con el link de la descripción, ¿vale? Podéis entrar en mi grupo donde tenéis varios canales que podéis hablar o chatear O sea, por voz o por texto, ¿vale? Lo importante de esto es que hay un canalcito que pone entregas reto de la semana Donde tú tienes que subir la imagen final del trabajo a esa pestaña, ¿vale? Me preguntaréis, ¿y no se puede entregar por Facebook? Porque no quiero instalarme más cosas Sí, se puede entregar por Facebook Pero la diferencia de Facebook y Discord es que los trabajos de Discord Voy a guardarlos en una carpetita, ¿vale? Y por cierto, recordad, renombrar vuestro archivo de final, ¿vale? Cuando subáis a Discord La cosa es que voy a meter en una carpetita Y cuando pasen retos de la semana, un montón de retos de la semana Lo que voy a hacer es enseñaros la comparación de vuestro propio trabajo O sea, de mucha gente, ¿vale? Para que veáis la evolución que ha habido de la primera semana a la semana 20 o lo que sea Entonces, me hace mucha ilusión eso Pero simplemente deciros que eso lo voy a poder hacer con la gente que entregue bien renombrado el archivo en Discord Más que todo porque por Facebook cuando descargas una imagen Podéis probarlo vosotros mismos El nombre de la imagen te pone automáticamente Facebook Entonces no puedo hacer nada ahí, ¿vale? Así que es por eso No es por caprichos ni mucho menos, ¿vale? Así que nada, sin más Dicho esto, todo explicado Dos cositas más Para introducir, por cierto Voy a hacer un vídeo un poquito más breve que el anterior Porque es que si no, no quiero que se alargue demasiado Dos cositas más Hay varios usuarios que me han dicho que por tema de trabajo Por tema de lo que sea Pues igual no llegan al reto de la semana Quiero crear una votación El mismo día de la votación del personaje en Instagram O sea, dentro de dos días, ¿vale? Quiero poner una votación en Instagram Donde decidáis que preferís Que el reto de la semana dure siete días como hasta ahora O diez días Por si necesitáis un pelín más de tiempo Pondré la votación ahí Vosotros votáis Y elegís que preferís, ¿vale? Pero deciros también Que mucha gente se está tomando este reto Como si fuera un reto final O sea, me refiero Que tiene que entregar un trabajo súper pulido Súper bien hecho Súper no sé qué No, este trabajo es Consta para Lo que tenéis que hacer es Un trabajo rápido Entre comillas Porque entre dos y ocho horas Tampoco te da un trabajo Te da tiempo para hacer un trabajo súper pulido ¿Vale? La cosa es entrenar un poco el ojo Entrenar tipos de personaje muy distintos En una semana y en otra Y entrenar sobre todo La mano En shapes En formas distintas O sea, formas de busto distintas O formas anatómicas distintas O lo que sea, ¿vale? Entonces Que sepáis que este trabajo Que estamos haciendo en el reto de la semana Es un trabajo para Para agilizar nuestra mente En crear distintos personajes Y para aprender Para tener una biblioteca visual Más grande, ¿vale? Esto no sustituye a esos trabajos Más largos Que podéis hacer vosotros Por vuestra cuenta De hecho Yo mientras hago estos retos Yo tengo Trabajos por detrás Mucho más largos Que me duran dos, tres meses Entonces No os preocupéis Estos trabajos son Trabajos más puntuales Más rápidos Para agilizar vuestra mente Y para practicar Con todo tipo de personajes Y luego por detrás Vosotros con un personaje Ya vuestro Pues trabajáis tranquilamente Con todos los detalles Y puliendo todo Al máximo, ¿vale? Así que nada Dicho esto Vamos a la sección de trabajo Bueno, esta semana Voy a cambiar un par de cositas De este reto a la semana Simplemente porque Creo que son más adecuadas Para que Aprendáis más Esta semana Bueno, esta semana Y el resto de semanas Porque mi objetivo Mi único objetivo Es que os divirtáis Y aprendáis Entonces voy a cambiar Los formatos Del reto a la semana Simplemente porque Creo que de esta manera Podéis aprender más ¿Vale? ¿Y cuáles son los cambios? Ya veréis si os gusta Si no os gusta Ponerme en los comentarios O lo que sea La cosa es que Esta semana No os voy a enseñar mi trabajo Porque no voy a hacer trabajo Y lo que voy a hacer esta semana Es corregir uno de vuestros trabajos Aleatoriamente Que ya he escogido Entonces ¿Por qué he hecho esto? Porque la semana pasada Con Kratos Sigue enseñando el proceso Que tuve yo con Kratos Era como Mira, aquí he hecho esto Aquí he hecho esto Aquí he hecho esto Pero Pero claro No me encontraba Con las dificultades Que os podéis encontrar Vosotros Me explico Porque si lleváis una semana Por ejemplo Habrá cosas básicas Que seguramente No hayáis visto En mi vídeo anterior Entonces Lo que quiero hacer Es coger uno de vuestros trabajos Aleatoriamente Y ir corregiendo Poco a poco Sobre todo Las primeras semanas Me voy a centrar En cosas básicas O sea Por ejemplo Si la cabeza está desproporcionada Primero Iré a proporcionar la cabeza Y no tanto igual A un detalle de los ojos Por ejemplo O sea Los detalles de ojos Dejaremos para semanas Más posteriores Y empezaremos estas semanas Con cosas súper básicas Y que son súper necesarias Para crear un busto Bueno En condiciones ¿Vale? Entonces yo creo que de esta manera Se puede aprender muchísimo más Entonces Cada semana habrá Bueno por ahora Igual si la siguiente semana Considero que hay que cambiar una cosa Pues cambiaré Pero bueno La cosa es que esta semana Voy a corregir uno de vuestros trabajos Iré paso por paso Explicando todo lo mejor Que puedo En la fase de De creación Del busto Y la segunda cosa Que seguramente Esto os gustará muchísimo Es que Para acompañar estas correcciones Que voy a tener Voy a acompañarlo Ni más ni menos Con Una cosa que me lleváis pidiendo Muchísimo Muchísimo tiempo Y ya tengo mucha ilusión De subiros Y es El curso de anatomía Completo En el canal Totalmente Gratis O sea Os voy a subir Semana tras semana Poco a poco Un curso de anatomía Completo ¿Vale? Entonces Entre las correcciones Y el curso de anatomía ¿Vale? Que vamos a ver Quiero que Reto de la semana O sea Reto de la semana Tras Reto de la semana Vayáis mejorando Todo lo posible Entonces Si que iremos Muy poco a poco Empezaremos con la cabeza Empezaremos con proporciones Luego cambiaremos A huesos Cambiaremos a músculos La grasa Bueno ¿Os acordáis de la lista Que hicimos en el pasado Reto de la semana? Pues iremos explicando Paso por paso Todas las partes del cuerpo ¿Vale? Y lo que haremos Es que cuando por ejemplo Empezaremos con la cabeza ¿No? Pero cuando cambiamos a torso O cambiamos a brazo Lo que haremos es En el reto de la semana Cambiar un busto Por un brazo Entonces Aplicamos lo que hemos aprendido Del tutorial de anatomía Aplicamos en el reto de la semana Y así vamos a ir mejorando Y ya veréis Un montonazo Así que espero que os gusten los cambios Y nada Vamos con la primera corrección Del reto de la semana Dos de Harley Quinn Vale En este caso El trabajo es de Guillermo Vamos a coger este trabajo Y voy a intentar Daros mis consejos Para que mejoréis En estas bases En estas primeras bases Recordad No voy a entrar en detalles Iremos a los detalles Más adelante Cuando pasen las semanas Vamos a empezar Con las cosas básicas De como mejorar Nuestro modelo En este reto De la semana Dos Entonces Como veis aquí En el modelo de Guillermo Lo primero que veo El primer fallo Vamos a decir Gordo Por decirlo de alguna forma Es que ha unido el pelo A lo que es la cabeza Os fijáis aquí Que está unido Entonces lo que le ha pasado Es que hay partes Que no se han unido bien Y bueno Hay errores ahí De mallas También una pregunta Muy frecuente Que también me habéis hecho Y de hecho No sé si estaban dentro De preguntas frecuentes Es por qué os ocurren Estas cosas de aquí Por qué se rompen Estas cositas de aquí La cosa es que Cuando se une La pared de atrás Con la pared de adelante Y se hace un Dainames Se solapan Y se borran caras Voy a hacer un ejemplo Simplemente porque Veáis Vale Para que veáis Vale Voy a coger Este cilindro de aquí Y voy a juntar La cara de abajo Con la cara de arriba La cosa es que Muchas veces Cuando esculpimos Por ejemplo así No nos damos cuenta Y estamos esculpiendo Por debajo también Porque está pillando La parte de abajo Y claro ¿Qué pasa? Que cuando hago Dainames Muchas veces Se une la parte de abajo Con la parte de arriba Un momentito Ahí a ver Vale ¿Veis ahí? Como empieza a aparecer Y eso es porque La cara de arriba Se junta con la cara de abajo Y hemos hecho un Dainames ¿Vale? ¿Cómo solucionar eso? Pues muy simple Si nos vamos para atrás Antes de esculpir Si nos vamos a Brush Nos vamos a Modifiers Y no Perdón Automasking Y le damos a Back Back Face Mask Ahora Esculpamos Lo que esculpamos No afecta la parte de atrás ¿Vale? Entonces Ese truquillo Os lo regalo Vale Empezando por esta Lo que voy a hacer Es separar el cabello De la cabeza Así que lo voy a hacer En cámara rápida Porque si no Va a llevar bastante trabajo ¿Vale? No afecta la parte de atrás Vale Más o menos Puede funcionar ahora Tengo el pelo por un lado Y la cabeza Más o menos Por otro lado ¿Vale? Ya os digo Este pelo La verdad que tenía Muchos errores De este tipo Y la verdad que Era bastante complicado De borrar En plan bien Pero para lo que nos sirve Ahora mismo Va perfecto ¿Vale? Entonces ¿Cuáles son los fallos principales De este modelo? Lo primero La estructura general Del Vamos a quitar un momentito el pelo La estructura general Del cuerpo ¿Qué quiero decir con esto? Los planos Los planos Y la curva Del cuerpo natural Vamos a explicarnos Voy a hacer un Imprimir pantalla Nos vamos aquí Tut 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 Vale Perfecto Cuando cogemos un cuerpo ¿Vale? Esto lo explicaré En las proporciones del cuerpo Pero bueno Vamos a cogerlo Uy ¿A dónde voy? Chaval Por cierto No me funciona la presión En Photoshop Con lo que No me juzguéis Por mis cosas Vale Cuando hacemos Un Cuando hacemos un modelo Sobre todo del costado Tenemos que respetar Las curvas Del cuerpo humano Las curvas son Si aquí tenemos la cabeza Imaginaos que esto es una cabeza El cuello sale en esta dirección El cuerpo El torso Sale en esta Aquí tenemos el abdomen La pelvis Está en esta ¿Vale? Entonces Tenemos el cuello Así Torso Así Pelvis Así ¿Vale? O sea Si os fijáis Es como una especie De S ¿Vale? Y lo que tenemos aquí En este En este En este busto ¿Vale? Es que el cuello Sale recto El cuerpo Sale recto Y aquí tenemos Los pechos ¿Vale? Que están como abombados Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues a ver Si tenemos aquí el cráneo Lo primero Bueno Esto supongo que sea por el pelo Pero me refiero Y yo lo explico Para que lo sepáis El cráneo normalmente llega Hasta esta parte de aquí ¿Vale? Entonces Este bulto de aquí No tiene sentido Y la curva del cuello Empieza a salir desde aquí ¿Ok? Entonces Nunca llevéis el cráneo Hasta aquí abajo Entonces Aquí tenemos el cráneo ¿Vale? Aquí Así está Entonces El cuello sale En diagonal Hacia afuera ¿Vale? Hacia afuera así Y ahora El torso Sale Hacia allá ¿Vale? ¿Os fijáis? Que esta curva de aquí Ya empieza a darle Un poco más de cosa Al modelo Pues vámonos Acetabras de nuevo Entonces Lo que voy a hacer Antes de nada Si me perdonáis Voy a coger Espera un momento Así Voy a coger La ropa Lo voy a quitar ¿Vale? Y vamos a ir con la anatomía Simplemente Que va a ser mucho más fácil Entonces Voy a unir Tanto la cabeza Como el cuerpo Para tenerlo En un solo En una sola malla Por cierto En los botones No explico Para que son Porque los tutoriales Que tengo en el canal Están totalmente explicados ¿Vale? Entonces Voy a hacer un dynamics Para juntar Las dos Esto Las dos Formas Eso es Uy va Perdón Las dos formas Ahí estamos ¿Vale? Y ahora vamos a empezar A corregirlo Entonces Lo primero Cráneo Más arriba ¿Ok? Llevamos más arriba Recordar que el punto Más alto del cráneo Es este de aquí ¿Ok? Entonces El cuello Lo hacemos un poquito Más fino Las mujeres Tienen todo Muy sutil ¿Vale? Así que Tiene que ser Todo mucho más fino ¿Vale? Y como veis Tampoco me estoy basando Ahora en Harley Quinn O sea Quiero hacer la anatomía Simplemente Como debería ser ¿Vale? Le voy a quitar Un momento Los pechos A ver Vamos a bajarle Un poco los pechos Vale Y vamos a hacerle La curva De la caja torácica ¿Vale? Ahí estamos Vale Los brazos también Los voy a quitar Porque están pegados Al cuerpo Y ahora mismo No me interesan Que estén ahí ¿Vale? Vale Perfecto Luego La curva De la espalda Entra hacia adentro No sale hacia afuera ¿Veis? Entonces Vamos a meterlo Hacia adentro Así Esto es trabajar Con muchos polígonos ¿Vale? Por eso me está costando Mucho el mover El modelo ¿Vale? Ahí Ahí Perfecto Vale Recordar Que el cráneo ¿Vale? Está a este nivel De aquí ¿Ok? Perfecto El cuello En una mujer Luego hay excepciones Pero me refiero Que en una mujer Normalmente es Más delgada ¿Vale? Vamos a Vamos a hacerlo Más delgada Perfecto Y después de hombros Más estrecha Y de pecho También ¿Vale? Entonces Ya vamos Poco a poco Teniendo La forma esa De la mujer ¿Vale? Vamos a suavizar esto Voy a hacer otro Dynamics Ahí Para que Tengamos ahí Mejor topología Para esculpir Perfecto Entonces Ahora voy a buscar Los planos Aquí atrás Voy a hacer un plano Fijaros Estoy usando El trim dynamic Que es el pincel Que ya os dije Que usaba ¿Vale? Y aquí Otro plano ¿Vale? Fijaros La forma Que tiene ahora De curva Hacia afuera Hacia adentro ¿Vale? Entonces La mujer Normalmente Tiene La columna vertebral A no ser que tenga Más grasa O lo que sea Pero normalmente Tiene más marcadita ¿Vale? La columna vertebral Le voy a hacer Una rajilla aquí Simplemente Para que veamos Que voy a bajar Un poco la intensidad La intensidad ¿Vale? Es que con tantos polígonos Es difícil De esculpir Entonces Os recomiendo siempre ¿Vale? Que esculpáis Con pocos polígonos Yo estoy haciéndolo Con muchos Para no perder El detalle De la cara De que ha hecho ¿Vale? Guillermo Entonces Tened en cuenta Ya veis Como cuesta Suavizar Con muchos polígonos Así que No esculpáis Con muchos polígonos Hasta el final ¿Vale? Entonces Lo que tenemos Que tener en cuenta Es que aquí Está la clavícula En este punto ¿Vale? Y se echa Hacia atrás ¿Vale? Imaginaos Aquí Aquí terminaría La clavícula Que es donde Se une el hombro Y saldría El brazo ¿Vale? El húmero ¿Vale? Aquí el hueso Del húmero Entonces La clavícula Está conectada O sea El externo Está conectado Con la clavícula Que el externo Es este músculo Que va desde aquí Hasta La clavícula ¿Vale? Así va conectada Rodeando Lo que es Rodeando lo que es El cuello ¿Vale? Y aquí Muy exagerado Le voy a hacer El corte Del cuello ¿Vale? Y como hemos dicho El cuello Más Más fino Ahora parece Como un poco monstruo Porque no tiene brazos ¿Vale? Hemos cortado Todo por todos sitios ¿Vale? Luego La cabeza Está muy cuadrada Entonces Lo primero Vamos a quitarle En la parte De la oreja Aquí volumen Le quitamos aquí Volumen ¿Vale? Y la oreja Habría que Esculpirla por dentro Pero bueno Vamos a ir a lo básico Porque no quiero Tampoco meterme En demasiado fregado Ahora Simplemente quiero que Sepáis Un poco lo básico Le vamos a quitar aquí Volumen Ahí le estamos quitando Volumen Perfecto Quitamos volumen De cráneo Eso es Y le quitamos aquí También este volumen Que tiene por aquí Que supongo que sería Por el pelo Pero bueno Por si acaso Os lo digo ¿Vale? Perfecto Y le damos un poquito Más volumen Por el centro Perfecto Entonces ya empieza Poco a poco A tener forma ¿Vale? Esto iremos explicando Con la anatomía Poco a poquito ¿Vale? O sea Semana tras semana Iremos explicando esto Entonces Tenemos el externo Que rodea Todo el cráneo Y el cuello ¿Vale? Hasta llegar Hasta la clavícula Y la clavícula Va para atrás Y aquí estaría El trapecio ¿Vale? Este músculo de atrás Sería el trapecio Ahí estamos ¿Ok? Que las mujeres Es bastante Bastante suave Entonces aquí Vendría el pectoral Que no olvidéis Que las mujeres Porque tengan pecho No quiere decir Que no tengan pectoral ¿Vale? Aquí tendrían Vendría el pectoral De la mujer ¿Vale? Y aquí ya estaría Lo que es El pecho ¿Vale? Por ejemplo Por aquí Le podemos dar Más pecho Menos pecho Lo que sea Tampoco me voy a meter Mucho con el pecho O sea No es algo Que me importe Ahora mismo Mucho ¿Vale? La cosa Es que Bueno Espera un momento Voy a darle Un poco más forma Porque Dios mío Se me ha quedado ahí Una cosa extraña Vale La cosa es que Ahora en la cabeza ¿Vale? Aunque las proporciones No están del todo mal La verdad O sea En cuanto a encaje general No está del todo mal La oreja Está demasiado hacia afuera Iría más metida Hacia adentro ¿Vale? La parte de la oreja Perfecto Después Esta parte de la oreja Se fusiona Con la parte Del Del cráneo O sea Del cráneo De la cara O sea No hay Aquí no hay un corte Sino que se fusiona Y aquí Si que hay un corte Que corta la oreja ¿Vale? Entonces tenemos que tener claro Esa Esa anatomía de la oreja Esto iremos Semana tras semana Manejando No quiero meterme ahora En la oreja en concreto Pero simplemente Para que lo veáis ¿Vale? Como es más o menos Entonces lo voy a hacer Un poquito más pequeñito Ta 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 Sin más Para que esté ahí Perfecto Vale Ahora En términos generales ¿Vale? Lo que veo Es que Le falta un poco de De volumen Y un poco de formas A este A esta cabeza Entonces Lo que haría yo ¿Vale? Es Darle un poco de Proporción a todo Ahí Y ahora crear los planos Los planos tan importantes Cojo El trim Le doy un plano aquí Otro plano aquí Otro plano aquí ¿Vale? Todo esto es un plano Fijaros Todo esto Como vimos en la foto Ahí La parte de abajo Es otro plano ¿Vale? Y después La nariz un poco Lo mismo Un plano Esto todo también es un plano Y esto es un plano Vale A partir de ahora Por ejemplo La boca Se ha quedado un poco Sin volumen ¿Vale? Entonces ¿Cómo recomiendo hacer la boca? Simplemente coger El dame estándar Le metemos un buen tajo ¿Vale? Y con el dame estándar En negativo Con alt ¿Vale? Hacemos justo lo contrario Y ahora ya Podemos dar volumen A lo que es El labio ¿Vale? O sea Esto estoy haciendo muy rápido Como veis Pero quiero que veáis Que no escatimo en volumen O sea Que no No os preocupéis Por Por meterle Volumen a las cosas ¿Vale? Entonces Como os digo Aquí Pues yo por ejemplo Le metería aquí un volumen Y crearía De nuevo Los planos Que Os comento ¿Vale? Entonces De esta forma Vamos definiendo Un poco mejor ¿Vale? Todo lo que tiene que ver Con Con las formas básicas De En este caso De la cabeza ¿Vale? Entonces Igual ensancharía un poco esto Lo que sea Por ejemplo ¿Vale? Aquí Si Las mujeres Esto tienen como muy Muy plano ¿Vale? Más plano que los hombres Entonces Vamos a crear un poco El plano ahí Y lo mismo Podéis hacer con el cuello Y todo O sea Estos planos Pueden venir por aquí El externo ¿Vale? El trapecio Bueno Podéis hacer con todo Esto estoy esculpiendo Rápidamente Para que veáis ¿Vale? Entonces Eh Pues los ojos Un poco lo mismo Aunque están Bueno Se puede mejorar ¿Vale? Pero por lo menos Ya están Están bloqueados Le falta un poco La curva aquí Del ojo O sea La curvatura del ojo Ahí ¿Vale? Igual está demasiado abierto Luego para los ojos También uso mucho La máscara O sea Si cogemos la máscara Ahora es mucho más fácil De moverlo Solo el ojo ¿Veis? Vale Y ahora hago un poco lo mismo Con la parte superior Y siempre recomiendo Para los ojos Que metáis Dos esferas aparte O sea Metéis una esfera Vale Ahí estamos Un poco más grande Metéis una esfera Mirror and well Y así tenéis como Objeto aparte Esa esfera Vale Por ejemplo Ahí Y ahora ya los ojos Podéis manejarlos Vamos a meter esto Para adentro Ahí Podéis manejarlos Según la esfera Sin mover la esfera Vale Entonces Ahora Se ha quedado un poquito Hinchada la cara ¿Vale? Aunque bueno Tampoco Tiene que ser Menos hinchada Ni nada Simplemente Para estilizar un poco más Vamos a estilizar un poco más Vale Suavizamos un poco los labios Ok Y refinamos Algunas cosillas Aquí ¿Vale? Y aquí si queréis Ya empezamos a eliminar un poco Los Los planos Por ejemplo Ahí Empezamos a eliminar un poco Los planos Y Empezamos a A mover un poco Las Las proporciones ¿Vale? Pues esto La nariz un poco más pequeña Lo que sea O sea Lo que sea ¿Vale? Pero la cosa es que Poco a poco ¿Vale? Y esto Ya os digo Como un vídeo muy rápido Habría que trabajarlo Mucho mucho más Pero poco a poco Va cogiendo Esa Esa forma ¿Vale? Luego muchos marcan ahí Este 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 hueco ¿Vale? Y luego este Volumen de aquí Pero bueno Eso ya Según la anatomía De la mujer En sí Y todas Esas movidas ¿Vale? Entonces ya Más o menos He querido que veáis Cómo sería La corrección De Bueno y luego el cuerpo Que se nos ha quedado Súper pequeño O sea El cuerpo se nos ha quedado Súper pequeño Entonces vamos a Joder Se va a romper todo Porque tenemos Una cantidad de polígonos Súper grande Espera derecho Espera un momento A ver si puedo Suavizarlo un poquito Ahí A ver ahora Todavía un poco Más grande Sería Más arriba ¿Vale? Y ahora el cuello Evidentemente Más pequeño Y El pecho Yo creo que más abajo Y todas estas movidas Entonces Tampoco sin meternos Aquí estarían las costillas Bueno aquí Estarían las costillas Y aquí el abdomen Y Pero bueno Tampoco no me quiero extender Con esto ¿Vale? Sin más Para que veáis un poco Las formas básicas De De Del cráneo Y todas estas cosas ¿Vale? Y aquí lo mismo Aquí estaría La escápula ¿Vale? Que a las mujeres Normalmente se nota más Que a los hombres Ahí Y se notaría Más la escápula Ok Más o menos ¿Eh? Ya os digo O sea tampoco sin Suavizamos un poco ¿Vale? Y si queréis Pues ya A terminar Pues podéis meter Los huececillos Si se ven Los huesos Pues Podéis meter Los Los huesos Y bueno Que se nota un poquito Ahí atrás Pero bueno Eso es según La mujer Y todas estas Movedades Así que tampoco Nos metamos ahí Ahora demasiado ¿Vale? Así que Un poquillo Estas son las Las correcciones Básicas De De esta semana ¿Vale? Entonces aquí podéis ver Un poco Podéis apreciar un poco La diferencia ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí La cosa es que Sobre todo Como os he dicho Se nota Se nota mucha diferencia En la parte del cráneo ¿Vale? Que es Lo más principal El cuello Sale hacia afuera ¿Vale? Y entra El cuerpo El torso Hacia adentro ¿Vale? En este caso Pues el cráneo Bajaba hasta aquí Que supongo que sería Por el pelo ¿Vale? Seguía recto Y seguía recto ¿Vale? Y en este caso Pues bueno Si queríais más Más pecho Pues le dais más pecho Aquí Y listo Pero bueno La cosa es El pecho no es lo importante ¿Vale? La cosa es un poco La estructura básica Del cráneo Y la cabeza Hay muchas cosas Por corregir Pero ya os he dicho No me voy a meter En corregir Cosas pequeñas Por ahora Quiero que veáis Las cosas generales ¿Vale? La clavícula La clavícula Como sube Hasta aquí Hasta arriba El externo Como rodea El cuello Hasta clavícula ¿Os fijáis? Como va El trapecio Que viene por aquí Ya veis aquí ¿Vale? El trapecio Entonces Quiero que veáis Todas esas cositas ¿Vale? Que son básicas Pero que os ayudarán Poco a poco A ir mejorando En vuestro modelo Entonces Lo dicho Iremos poco a poco Con clases de anatomía Veremos esto En profundidad ¿Vale? Pero espero que Estas correcciones Por lo menos Os sirvan Para daros un vistazo General De como Podríais mejorar Un poco El modelo ¿Vale? 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 Me preguntasteis también Cómo hacía los pelos Que ya lo expliqué Pero había un paso Que no lo expliqué Se me pasó ¿Vale? Entonces Os dije Que había una herramienta Aquí Que se llamaba Curve Tube ¿Vale? Perdón Curve Tube Snap Aquí a la derecha Y lo que hacía esto Es crear un tubo Según el tamaño De vuestro pincel El tubo era más grande O más pequeño Pero se me olvidó Deciros que si entráis En Stroke Perdón Curve Aquí Curve Modifiers Y abrís esta pestaña Y le dais a tamaño Podéis elegir Con qué tamaño empieza Y con qué tamaño acaba Por ejemplo Empieza Medio Sube a máximo Y acaba Por ejemplo Más abajo Por ejemplo ¿Vale? Esto es cómo comienza la curva Y cómo termina Entonces si hacemos ahora la curva Fijaros La tendencia que hace Entonces si hacemos Un pelo pequeño Pues fijaros Entonces con esto tenéis Esos pelos que queríais También me dijisteis Cómo hacía el iris Del ojo Pues mira Fijaros Cogemos por ejemplo Una imagen de estas cualquiera Por ejemplo Podemos coger Esta de aquí Que tiene ya el fondo transparente La sacamos en JPG Que no tendrá fondo transparente Pero no sé por qué Bueno da igual JPG Vale aquí en Photoshop Creamos un nuevo archivo Cuadrado Por ejemplo Que puede ser Mil por mil Por poner un ejemplo Importamos la imagen Vale una vez importada Que de hecho Es la primera vez que veo ¿Vale? Que esto no es un fondo transparente Sino que es un fondo pintado De transparente ¿Vale? Es un poco tontería Pero bueno De igual La cosa es que Voy a intentar Coger Lo que es el iris a secas A ver A ver si puedo coger Un momentito Ahí por ejemplo Copio pego Perfecto Ahora tengo el iris Lo que voy a hacer primero Es desaturar la imagen Control Shift U ¿Vale? Y ahora con Control L Que son niveles Voy a forzar Los blancos y los negros ¿Vale? A que estén Más contrastados Vamos a ver Y esto como un ejemplo rápido O sea Podéis hacerlo Con más tranquilidad O lo que sea Vale por ejemplo Así ¿Vale? Y lo que voy a hacer ahora Es quitar el fondo este Y exportarlo como PNG Vale Nos vamos por ejemplo A los ojos Que hemos hecho antes Y los subdivido Varias veces Hasta que tenga una resolución Bastante buena Cogemos el pincel de estándar Y en alfa Importamos Lo que acabamos Perdón Con Drag Rect Ahí Lo que acabamos de hacer Le quitamos por cierto El Fall Off O sea El Focal Shift Le bajamos a menos 100 ¿Vale? Y fijaros ahí Si por ejemplo Cogemos el Move Y metemos Para adentro Un cacho del ojo Por ponernos un ejemplo ¿Eh? Perdón Vamos a quitar el Fall Off también Ahí Me he pasado Me parece Ostras Lo he metido hasta Buah chaval Vale Ahí me basta Más o menos Estoy simplemente Para enseñaros un poquito Lo suavizamos Y ahora Donde tenemos ahí El interior ¿Vale? Metemos Nuestro Iris Y si queremos Pues podemos coger Esta parte de aquí Invertimos Y lo metemos un poco más Para adentro O lo que sea Bueno estoy haciendo con ratón No sé por qué razón estoy haciendo con ratón Pero estoy haciendo con ratón No tan adentro La cosa es Ahí Vale Entonces De esa manera Pues hacemos Y no tan cutre como yo Yo he hecho muy rápido ¿Vale? Pero me refiero que Esa es la idea Para hacer el Iris Que os dije Vale Otro de los problemas Que han surgido Es que Os sale un mensajito Al hacer el Mirror and Well O Espejo Y Soldar En español Os sale este mensajito Vamos a hacer Un momentito Quitamos esto Vale Tenéis Tenéis este lado Del modelo Y queréis multiplicarlo aquí Y si vais Al menú de geometría Aquí Y Mirror and Well O Espejo y Soldar Os sale este mensaje El resultado 3D De la malla 3D No contiene ningún polígono ¿Vale? Y operación cancelada ¿Por qué? Porque estás intentando copiar Este lado En este No este En este Entonces La solución Deformation Mirror Primero hacemos un Mirror Y ahora hacemos Mirror and Well Porque está copiando El lado izquierdo En el derecho No el derecho En el izquierdo ¿Vale? Vale Me habéis dicho Que para hacer la columna Que hice de Kratos Las booleanas Que no teníais Porque no teníais La última versión Pero ¿Cómo podíais hacer Sin booleanas? Muy fácil Fijaros Tengo un cuadrado Muy bonito Voy a meter Un cilindro ¿Vale? Entonces Un momentito Voy a quitar todo esto Menos esto ¿Vale? Entonces lo que quiero hacer Es restar Este cilindro A este cuadrado Por ejemplo Si voy Y los junto Los dos ¿Vale? Ahora puedo coger Con control shift Click Este objeto Ir a poligrupo Y decirle Aquí Group as dynamics Sub 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 Vamos Le damos aquí Y se nos pone blanco Y ahora Si hacemos dynamics Pop Sorpresa Tenemos el hueco ahí ¿Vale? Evidentemente Si hacemos el dynamics Con más resolución El hueco Saldrá mejor Si os fijáis ¿Vale? Y fijaros que fácil Y por último La última pregunta Que he rescatado Así que tenéis muchas dudas ¿Cómo poner materiales Diferentes a diferentes objetos? Pues vamos a hacer con esto mismo Hacemos así Voy a separarlos Un momentito Vale Perfecto Vale Aquí tenemos dos objetos Quiero que tenga un material este Y otro material este Aquí arriba Que yo no tengo Porque no tengo esto por defecto Pero tenéis estos botones Que es MRGB RGB Y M RGB es la pintura Y M es el material Si le dais a la M ¿Vale? Y vais por ejemplo A un material Este Super chachi ¿Vale? Cogeis El cuadrado de arriba Y vais a Color Fill Object Ahora mismo Este cuadrado Tiene este material Porque le hemos dado A la tecla M Si vamos a otro material Y le damos este de aquí Y vamos al otro cuadrado O sea al otro cilindro Ahora a este cilindro Le damos Color Fill Object Y tiene este material Y si os fijáis Ahora tenemos Los dos materiales Distintos aplicados En distintos objetos Muy sencillo ¿A que si? Bueno y ya terminando Este segundo reto De la semana Espero que os haya servido Todas estas cositas Ya sabéis Todas las preguntas que hagáis Y que se repitan O que vea que Tienen mucha importancia Intentad resolverlas aquí Como he hecho ahora Espero que os sirvan Espero que os sirva Ese paso por paso Arreglando vuestros modelos Que he hecho Ya os digo No he terminado De arreglar el modelo Porque si no Me pasaría horas ¿No? Pero la cosa es que veáis Un poquito los volúmenes básicos Las proporciones básicas Que quiero que arregléis Porque son Son cosas básicas Que tenéis que Meteos en la cabeza Por decirlo de alguna forma Es una expresión bastante fea Pero la cosa Empieza el reto de la semana 3 Como siempre Super ilusionado ¿Vale? Veré si este reto de la semana Preferís que Os enseñe Corrigiendo O os enseñe Mi trabajo Elegir vosotros O veré yo A ver cual funciona mejor ¿Vale? Pero la cosa es que Quería probar A corregiros Un trabajo Porque yo creo que Podéis aprender más Corrigiendo trabajos Que enseñando Enseñándoos Mi propio trabajo Así que nada Como siempre os digo Poned en los comentarios El personaje Que queréis Para el reto de la semana 3 Votar Esos comentarios Y el comentario Que más votos tenga Serán Los dos personajes O sea Los dos comentarios Más votados Serán los dos personajes Que llevaré a Instagram Para que votéis Cual sea el ganador Del reto de la semana 3 Así Tenéis 48 horas ¿Vale? Desde que publico este vídeo Para poner en los comentarios Y votar en los comentarios El personaje Después tendréis Otras 24 horas En Instagram Para votarlo ¿Vale? Y por cierto Que en Instagram Habrá doble votación Ya os he dicho Tanto Lo de las 7 a 10 días Como el del personaje Así que estados atentos Y después Una vez elegido El personaje Os pondré Que parte del personaje Tenéis que hacer Aunque esta semana Seguiremos con Busto Ahora que empezamos Con los tutoriales de anatomía Iremos paso por paso Hasta pasar a otra parte Del cuerpo ¿Vale? Y cuando pasemos A otra parte del cuerpo Iremos practicando Esas partes del cuerpo ¿Vale? Así que tranquilos No os preocupéis Así que Esto es por Todo por Así que esto es todo Por esta Por esta semana Espero que os haya servido Ya sabéis Un me gusta Sirve muchísimo Apoyar al canal Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Hay cosas Si sale Si sale Cuando os lo cuente Veréis por qué No depende de mí Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Les agradecería muchísimo Y nos vemos En el tercer reto De la semana Un saludito Y adiós Gracias por ver el video